Me pongo high, 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 high Volando high, 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 high Yo prendo otro fili pa' todo olvidar Yo prendo otro porro, prefiero quemar Me pongo high, 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 high Volando high, 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 high Yo prendo otro fili pa' todo olvidar Yo prendo ese porro, prefiero quemar Yo quiero volar, todo olvidar Los buenos momentos del tiempo a borrar Yo prendo otro fili y me pongo a pensar Qué rico pasamos a fumar y sin caja Cómo olvidar, cómo borrar Esa noche chingando a la orilla del mar Pues ya no está, me gasté mal, me gasté low Yo prendo otro flom Me pongo high, 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 high Volando high, 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 high Yo prendo otro fili pa' todo olvidar Yo prendo otro porro, prefiero quemar Me pongo high, 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 high Volando high, 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 high Yo prendo otro fili pa' todo olvidar Yo prendo ese puro, prefiero quemar A un beat, me dejaste aquí Y yo, y yo pensando en ti Dime qué me pongo a hacer Si vos ya no estás aquí Y vos me dejaste a mí Y yo, y yo pensando en ti Como puedo ya seguir Por eso, por eso Me pongo high, 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 high Volando high, 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 high Yo prendo otro feeling, pa' todo olvidar Yo prendo otro porro, prefiero quemar Me pongo high, 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 high Volando high, 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 high Yo prendo otro feeling, pa' todo olvidar Yo prendo ese puro, prefiero quemar A un beat Yo prendo otro feeling, pa' todo Yo prendo otro feeling, pa' todo